qué tan gente desde youtube hoy les traigo un vídeo mi primer vídeo de cómo meter o agregar un auto sustituir mejor dicho un auto al gta san andreas que lo tengo aquí con el gg este es un programa que después dar el vídeo para descargar bueno lo primero que tenemos que hacer recién a la página que le dejé que le dejaré en el link que se llama gta incide pero lo dejaré en el link para que y ahí descargarán los datos no se preocupen no es muy complicado y se van aquí a donde dice download y buscan gta san andreas aquí está y aquí les salen las opciones de autos este de aviones bicicletas botes y autos yo me voy a ir a autos que ustedes pueden cargar lo que quieran y sustituirlo también hay helicópteros skins y armas por aquí al final yo voy a ir a autos porque quiero sustituir una y aquí están las diferentes marcas de autos y ustedes buscan los que les guste o las que vean un carro bien bonito a uno conocido bueno yo me voy a ir a chevrolet pero que viene una camioneta por aquí y buscan su auto para descargar voy con esta camioneta y después que le den en detalles ahí les saldrá la imagen del vehículo en varias poses varias imágenes o del arma de lo que sean de lo que quieran descargar y después bajan poco a poco y aquí le dan en doblan aquí doblan de saldrá la imagen del vehículo en otra y le dan en doblan aquí y le dan en doblan aquí para que se empiece a descargar y le dan en doblan aquí para que se empiece a descargar la camioneta ya va esta pinche cosa está pegada ya va ya va esperen un segundito esta roca esta doble para que se le empiece a descargar le preguntara donde lo quieren que lo guarde yo lo guardare en el año 2015 y ahí lo guardare ahí tengo todos mis fines metidos una arma o un carro y otra estopeta y esas cosas le dan para que descarguen el auto el arma lo que sea lo descargan espere a que se descargue no tarda mucho depende de de que sea el auto de si tiene mucha calidad o no tiene no tiende pero no tarda mucho ninguno tarda le damos aquí mostrar en carpeta tiene que tener winrack para extraerlo porque si no bueno yo creo que con otro también lo podrán extraer pero yo tengo winrack y con eso lo extraño crear una carpeta para tenerlo aquí ok tenemos mi carpeta toyota le voy a poner le voy a poner toyota que no se llama así pero yo le voy a poner así como va toyota dentro aquí y lo extraen con lo que ustedes tengan no se que tengan ustedes cualquiera sirve no es muy complicado le dan extraer aquí y se extraerá y estos archivos son los que le interesan a ustedes estos dos archivos el ddf y el txd que son para modificar la factura y el movimiento del auto aquí están bueno nos vamos a donde tengan su gente a san andreas en este caso yo lo tengo por aquí bueno y aquí está el gente a san andreas abren el ggm que es el programa que les servirá para para meter el auto en este caso en por la rancher yo tengo un un asilverado o sea un vehículo ya editado pero lo voy a sustituir ya que esta me gusta buscan el vehículo con el nombre y ahí le saldrá el vehículo ah no no lo tengo editado disculpenme no me había acordado que lo había quitado porque era muy pesado ok se van a donde tienen lo que acaban de extraer la camioneta descargada abren y aquí están estos dos archivos que ustedes lo pueden hacer de esta manera le dan en installer manual mold installer y aquí buscan donde tenga su archivo txd y su archivo ddf que es lo que importa el ddf y el txd pero yo lo hago así porque no me gusta lo pisan y lo arrastran lo pisan y lo arrastran tienen que ponerlo cada uno de sus sitios el dff aquí y el txd aquí y le dan a install y esperan a que se instale una vez que diga done al final es que ya se instaló y para probarlo cierran este programa y abren el gta san andreas vean que bonita que bonita esta esta camioneta vean que es muy fácil las impone sus sitios de las armas aviones botes todo a través de esta página la del gta incide y el ggm eso es muy necesario para poner tu gta san andreas muy chulo ya cerramos esta página de aquí y aquí bueno voy a abrir el gta san andreas disculpen es que mi pc va lenta cuando grabo y va lenta pues no abre el gta san andreas rápido bueno una vez aquí en el san andreas yo tengo un mod de cleo mod que me permite sacar cualquier auto donde quiera y cuando quiera a partir de esto y entonces será muy fácil encontrar y como es una rancher ella se encuentra por los lados de montañas o por ahí se encuentra se la encontrarán y la sujetan la arran y la meten en su garaje se las lucen le dicen a sus amigos todo eso pero primero hay que verla probarla me acerco aquí a mi casa a la casa de sj y busco esto es un modo ustedes no les saldrá así yo después daré un video de cómo descargar este modo creo que está aquí hay que buscarla porque no hay seguridad de que esté por aquí ahora falta que no la encuentre bueno esperen esperen aquí que ya ya la encuentre oiga pero es que no la encuentro carajo bueno tendré que ir a buscar esperenme que me teletransporto rapidito para uno de estos pueblitos que por aquí salen esas caminetas y a teletransportar aquí ok ok vamos a buscar el vehículo que no pude que no pude encontrar en mi lista de de autos es que es muy complicado hay muchos solo falta que la busquen por aquí por aquí les saldrá también puede cambiar las bicis todo eso oiga donde está la camioneta y ahora que la modifico no me sale que gran chiste no me sale la manera de pero para que vean que yo si he cambiado autos y editado y todo eso y que la camioneta sirve le sacaré algunos autos aquí que si los he modificado y si los tengo aquí ubicados por lo menos yo cambié el hidra el avión de combate y lo cambié por este un raptor f22 vean como se ve o sea bien bonito y ustedes lo cambian vean como es ahora pasa que no encuentro la camioneta y no no quiero ir a buscar nada de eso vean como se ve el raptor allí viene se me guardan las ruedas vean como se le guardan y queda este avión chulísimo pero este es uno de los tantos vehículos que yo puedo sacar y tengo varios editados para ser que no los he podido meter buenos amigos espero que les haya gustado el video para ser que no encuentro el auto que se me hace difícil debe andar por aquí es que una vez que lo edito ya se me hacen difícil de conseguir y no no sé por qué no sé qué otro auto tendré por aquí editado no sé no creo que tenga otro auto editado creo que no tengo más no no tengo y bueno ese fue el video espero que les haya gustado y den like y me gusta al video y bueno primero este gracias por todo este es mi primer video y espero que les haya gustado chao no 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 no